Yukiago Marca, Kamisaki, el saludo especial en esta noche porque vamos a compartir mucha alegría porque somos buenos paseños, un mañana y nos quise para servirles. Gracias, buenas noches La Paz. De parte de un chupupotolo enamorado de esta ciudad, les doy la... La Paz Nunca se olvida el amor, nunca se olvida esa herida en el alma en la vida Algo tan siempre despierta, dulce sentimiento es un cariño sincero, delantero Nunca se olvida el amor, nunca se olvida esa herida en el alma en la vida Algo tan siempre despierta, dulce sentimiento es un cariño sincero, delantero Nunca se olvida el amor, nunca se olvida el amor, nunca se olvida el amor Nunca se olvida la esa herida en el alma en la vida Algo tan siempre despierta, dulce sentimiento es un cariño sincero, delantero Nunca se olvida el amor, nunca se olvida el amor Nunca se olvida el amor, nunca se olvida el amor Nunca se olvida el amor, nunca se olvida el amor 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 Nunca se olvida un amor, nunca se olvida, esa venida en el alma y la vida, algo así que despierta. Señor, su cariño sincero, verdadero, de corazón a corazón, de corazón a corazón, para humildar, para humildar, para humildar, para humildar, para humildar, para humildar. ¡Gracias! ¡Gracias!